La segunda etapa de Liga Latinoamérica ha terminado y All Nights parece imparable, mientras que R7 se posiciona a las semifinales. Infinity y Azurus tuvieron juegos buenos y otros no tanto, y X-Tem brilló por su ausencia. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Y ahora la pregunta es ¿Quién puede parar a All Nights? Segunda final consecutiva y ya tienen el puesto asegurado. Exacto, es un All Nights del que se ha hablado mucho, Suki. Hay a quien no le gustaba el estilo de juego. Yo era uno de ellos, me parecía que más allá de que si me gusto, bueno, estaba siendo efectivo, pero se cuestionaba mucho el tema en la primera fase, en la fase de grupos. Ahora, para esta segunda etapa, bueno, veíamos a Plu hablar en voces de mando acerca de este cambio, de toda la confianza que traen y de qué manera de demostrarlo. Tres de cuatro partidas. Y me parece que si hubieran necesitado los puntos en contra de Infinity, hubieran sido cuatro de cuatro. Simplemente fue un All Nights que es imparable. Como equipo están jugando bastante bien. No podemos hablar de una figura como tal, porque creo que estos están jugando fenomenal. Y bueno, si hay algo que debo destacar también, es a Pancake que en juego de equipo ha hecho justamente lo que su equipo necesita. Y es por eso que, como ya dijimos, están clasificados como primer lugar. Así es, la verdad que están jugando todos muy bien. Y me es muy difícil destacar solo a uno. Como equipo están haciendo un trabajo increíble. Y me imagino que van a seguir así porque no quieren que suceda de nuevo lo que pasó en Talcahuano. Otro equipo que termina con números positivos es Rainbow Seven, que sin duda van en búsqueda de otra final como la de la apertura del año pasado. Aunque esta vez me imagino que con victoria de por medio. Esperemos que así sea, Suki. Por lo menos es lo que están pensando los fans del Rey del Norte. La realidad es que R7 aparecía para esta segunda etapa en contra de un Old Nights que les dio una bofetada, que les dio un baldazo de agua fría. Pero lo que hay que destacar por parte de ellos es que no se volvieron locos, mantuvieron la calma, tenían que hacer la tarea en contra de Infinity ese mismo día y lo terminan haciendo, terminan consiguiendo el resultado. Al día siguiente venía la partida importante en contra de Isuru. Sabía que ganar sí o sí para asegurar ese empate en la tabla. De posiciones, lo terminan haciendo de una manera espectacular, con una gran actuación por parte de José de Odo. Y ya con esto, bueno, con los 16 puntos, si es que consiguían los puntos en contra de Exten, que lo hacen de una muy buena manera, estaban asegurados en semifinales. En el segundo lugar no había quien los bajara y termina siendo así para Rainbow Seven. Hablemos un poco ahora sí de lo que fue Infinity. El sábado la verdad que partían muy mal, con pésimas partidas contra R7, contra Isuru. No pudieron ganar ninguna. Pero por lo menos para el domingo pudieron recuperarse. Le ganaron a Exten, le ganaron a All Knights, lo cual les permitiría quedarse en el tercer puesto. Quiero mencionar un poco también que estuvieron probando alguna estrategia diferente, se podría decir. Quizás no depender tanto de su tirador o de Lotus, lo cual tuvo resultados quizás no tan buenos. Lo podemos ver en las partidas, de hecho. Y lo otro que quiero hablar también es un poco el desempeño de Strait. Él mismo lo mencionaba, tuvo partidas muy malas porque se sentía incómodo, decía, jugando en este modo online. Pero tuvo otras partidas muy buenas. De hecho, el domingo termina llevándose un MVP. Muchas cosas que mejorar por esa parte y algunas cosas que equilibrar quizás. Todo lo contrario a ello sucedía con Isuruzuki. La realidad es que, por lo menos en mi caso, personalmente, los veía como el equipo más peligroso. No podía hablar de favorito, pero sí el más peligroso por la forma en la que venía, por la forma en la que estaba cerrando la fase de grupos y por la forma en la que el primer día le pasaron por encima a todos los equipos. ¿Cuál fue el problema? Bueno, llega el domingo, R7 enfrente. Vuelven a perder en contra del Rey del Norte. Ya con esto son tres derrotas en contra de este equipo. Y se venía quizás la partida de la semana, la que todo el mundo estábamos esperando. All Nights en contra de Isuruz. Todos esperamos una partida bastante cerrada. Una partida en la que el tiburón pudiera demostrar de nuevo que es el gran candidato. Y las cosas fueron totalmente adversas. Fue un All Nights que le pasó por encima. Un All Nights que demostró que en todos sus carriles está en esos momentos un escalón por encima de ellos. Quizás la jungla podría ser un poquito cuestionable, pero la realidad es que fue un fin de semana para el olvido. Por parte de Odi. Y eso y eso decanta en que es un Isuruz que termina en cuarto lugar. De aspirar al primer lugar, de que parecía el sábado que iban a cerrar como el líder absoluto, termina en el cuarto lugar. La buena noticia para ellos es que pueden iniciar. Si bien van a iniciar desde la parte de abajo, todavía están en carrera, todavía pueden ser campeones. Solamente que hay que iniciar ganando el Infinity. Los que sin duda no tuvieron una buena semana fueron los de Exten. Vinieron llenos de esperanza más de lo que fue el fin de semana pasado, pero la verdad es que la presión les jugó una mala pasada. No sé qué sucedió, pero no pudieron ganar ni un solo partido de este fin de semana. Muy complicado, pero nada, desearle lo mejor a los chicos para lo que va a ser el clausura. Con estos resultados, Suki, ya la tabla de posiciones de la segunda etapa queda de la siguiente manera. Tenemos a All Knights como el flamante líder con 17 puntos, seguido de cerca de R7, que será el semifinalista con 16. Tercer lugar para Infinity con 15. Y como lo decíamos, cuarto puesto para Isuruz. Ellos dos, los últimos dos, tercer y cuarto lugar, estarán jugando los cuartos de final. Y como lo dijiste, despedimos a Exten, que solamente sumó 6 puntos. Y como mencionaba SheiShei, justamente el sábado 25 de abril va a estar el enfrentamiento entre Gillette Infinity contra Isuruz. Y el ganador de esta serie se va a disputar el domingo frente a Rainbow Seven. Quien gane este último encuentro va a llegar a la gran final contra All Knights, la cual se estará jugando el 2 de mayo. Bueno, Suki, el día de hoy tenemos de regreso lado rojo o lado azul. Y bueno, tenemos algunos temitas interesantes, digamos. ¿Estás lista para la acción? Sí, por favor. Bueno, entonces iniciemos con todo. Isuruz o Infinity. Uy, qué complicado. Voy a decir Isuruz basándome en la historia. Le toca el camino difícil en muchas ocasiones, pero logra avanzar. Y en verdad también porque si bien Isuruz tuvo un mal día el domingo, tuvo uno muy bueno el sábado. Y yo siento que Infinity tuvo un pésimo día el sábado y el domingo sí pudo llevarse sus victorias, pero la verdad fue una de ellas contra Exten y otra contra All Knights que realmente no le cambiaba nada a los puntos. Ya estaba asegurada en el primer puesto. Entonces no es por quitarle mérito, pero siento que están un poco más bajos de nivel. Y que, como lo dices, no tristemente nos vamos a despedir de uno de ellos en cuartos de final. Los últimos dos campeones de Latinoamérica. Digo, si tomamos en cuenta aquella partida, aquel mejor de cinco, que Infinity le ganaba a KLG hace ya algunos ayeres. Pero como sea, como sea, y simplemente por darte la contraria, yo voy a elegir Infinity porque si no, no tiene caso que los dos vayamos con Isuruz. Me parece que Infinity demostró en la fase de grupos que es un equipo que cuando juega lo que sabe es bastante bueno. Tienen en White Lotus un seguro de vida. Cuando Cotopaco y Solid Snake están conectados, creo que no hay quien los pare. Y creo que Straight en la primera fase, en la fase de grupos, demostró que está listo para lo que sigue, que está listo para dar ese paso, para consagrarse, digamos. Y creo que vencer a Isuruzo o ayudar a su equipo para que puedan clasificar a semifinales es el primer de los pasos. Sigamos, Suki, con estos temas. Y el siguiente es medio tricky, digamos, medio extraño hasta cierto punto. Pero hay que hacerlo. ¿What a White Lotus o Renju y Alive? Uy, vienen a dos. Mira, los cuatro han tenido buenas partidas y los cuatro han tenido malas partidas. Y creo que tenemos por un lado el grupo de White White Lotus, que sería el grupo más como de estrella, más vocal, que suele lucirse más. El que te da la nota. Claro, ahí va, ese mismo. El que da el picanteo, el salseo, todo eso. Y por otro lado tenemos a Alive y Renju, que las juegan de callados, más tranquilos, pero igual rinden muy bien. Sin duda, por ejemplo, Alive ha dado vueltas partidas, Renju ha sacado varios MVP's, pero en esta ocasión me voy a quedar con Guara y White Lotus. No solo por su desempeño, sino también porque justamente eso, aportan el salseo y es lo que yo quiero ver en las entrevistas. Es un punto muy importante para ti, pero me encanta darte la contraria. Tengo que aceptarlo. Yo me iré entonces por Renju y Alive. Por un lado, bueno, Renju creo que... No hemos hablado tanto de él, porque está hasta cierto punto a la sombra de Alive. Pero la realidad es que si este fin de semana no hubiera parecido, no hubiera hecho un muy buen trabajo, no estaríamos hablando que R7 estaría en semifinales. Y del otro lado, bueno, a Alive sabemos que ya hasta Milagros le ha hecho a All Knights. Recordarás justamente esa partida en contra de R7 en la vuelta de la fase de grupos, en donde gracias a esa definitiva de la Felius, sí, junto con Plugo, con quien me digas, pero termina siendo un cuadra en una partida que parecía imposible que All Knights pudiera regresar y terminan ganando eso. Creo que Alive se ha consagrado o se está perfilando como uno de los mejores jugadores, si no es que el mejor actualmente dentro de Liga Latinoamérica. Y es por eso que yo me decanto por los otros dos. Creo que este es el momento perfecto para que puedan resaltar y puedan de una vez por todas dar ese salto en contra de los dos jugadores o dos de los jugadores que sabemos que son más vocales de la Liga. El último de ellos, Suki, no sé si te va a gustar o no, no me interesa la verdad. ¿Ojo del heraldo o pos me mato? Pos me mato con tu pregunta. No, ojo del heraldo, porque... Obviamente, pues me matas con la pregunta, porque sabemos cuál va a ganar. Sí, ya sabemos cuál va a ganar, pero no importa, yo sé cuál vas a elegir, así que me voy a ir por el otro lado esta vez. Yo hoy voy a decir, ojo del heraldo, la sección mejor nombrada del programa, por supuesto. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar ese hechizo? ¿Hasta cuándo no está la sección? Tengo que aguantar el hechizo. Bueno, es que no lo dije el lado rojo, el lado azul también, otra de las mejores nombradas secciones del programa. No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero ¿algo más por lo que decías el ojo del heraldo que porque tú lo nombraste? No, no, esa razón suficiente, no necesitamos más. Ah, bueno, perfecto. Mira, yo me voy. Que qué bueno que sabes que me voy, pues me mato. Qué bueno que sabes que es la sección que va a terminar ganando, porque sabemos que es una de entrada. Bueno, el meme, lo sabemos para la gente que no sabe, nace de aquel meme de hace, no sé, 8 años, 10 años, o whatever, lo que sea. Y ha sido algo que he manejado yo en la narración. Fue algo que manejamos en su momento junto con Corsario la última semana de fase de grupos, o las últimas dos semanas, no recuerdo. Y fue la gente que nos estuvo pidiendo esta sección, fue la misma gente quien nos reclamó que por qué no está el pos me mato. Es una sección que ha hecho la comunidad y definitivamente no hay vuelta de hoja. Es el pos me mato, ¿te gusta o no? Lo tengo asumido, ya perdí en esta sección, pero no importa, es muy divertido, la disfrutamos todos. Número 1, pos me mato. Pero la opinión que quiero saber de todo esto es justamente la de ustedes en sus casas. Chicos, coméntennos en la pestaña de comunidad dentro de nuestro canal de YouTube de Loli Sports LA. ¿Qué prefieren? ¿El ojo del heraldo o pos me mato? Ya sé cuál va a ser la respuesta, pero igual, díganmelo. Los dos, los dos, los dos. La gente va a decir que los dos, Suki, que también es una respuesta válida y que por cierto, este fin de semana hay que recordar no nos podemos perder las eliminatorias. Comienzan los cuartos de final el sábado, semifinal también el domingo, pero definitivamente, y no es por quitarle un poquito de mérito a R7 que estará esperando rival el domingo, pero el sábado se nos viene la partida, creo. Isurus Infinity, dos equipos que están hechos para ser campeones, dos equipos que me parece que no esperan otro resultado más que conseguir la corona y que tristemente uno de ellos se va a quedar fuera. Entonces, no nos podemos perder eso, como lo decíamos, no hay Isurus en contra de Infinity, Wild Lotus y Gentix en contra de Giral, Odiseya, viejos conocidos, por mucho tiempo hicieron grandes mancuernas, grandes resultados. El sábado, uno de ellos queda fuera. La verdad que sí, una serie para no perdérsela, va a estar buenísima, chicos, más que recomendada. Y, por lo ahora, nosotros nos vamos a ir despidiendo porque esto sería todo por esta semana. Yo soy Suki, JJX, hasta la próxima.